Hola, soy la Clela Diez de esto, estoy en el nuevo canal de mi amiga Alba, por la vez de mi otro canal, así que aquí está, y para dar la bienvenida a su nuevo canal, a ver, ¿qué nos decís aquí Alba? Acabó la risa Bueno, pues os voy a dar otro tacho porque es muy orgulloso, o sea, este vídeo, este canal que ha creado ella, va a ir sobre moda, vas a dar tips, ayudas, va a dar advertencias, luego, sí, está aquí nerviosa, y os va a dar sin sentido, como se suele decir ella, yo hice un muy parecido, pero es medio fatal, así que vamos, os lo dejamos a ella este discurso No, 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 sí, por ejemplo, hoy para aparecer vamos a hacer un ejemplo de lo que ella haría, voy a hacerme pasar por ella porque yo creo que no estoy, claro Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a ver aquí a mi amiga Alba, que va a enseñarnos un tip hoy, por ejemplo, es por la noche, más o menos, y vamos a hacer un outfit de por la noche, por ejemplo, vamos a describir lo que lleva ella Lleva unos pantalones de volantes azules, con una camiseta blanca de encaje, me gusta el sujetador, un bolso rosa, combina colores oscuros, impotentes, con colores claros, ¿vale? Y luego tiene unas sandalias, ¿sabes? que son tipo normales, ¿sabes? yo de mi no voy a decir nada, porque ya sabéis como soy yo Así que les vamos a traer la bienvenida, que vais a tener a este canal, subiremos ya videos de cuando a cuando A ver, ahora tienes que decir cuando a cuando vas a subir videos Empujándose conmigo, luego vamos a decir, vamos a decir nuestro plan es de futuro, su plan de futuro Su plan de futuro es crear un blog de moda Sí, no, ser modelo de moda Quiere ser modelo, quiere tener un blog de moda donde se pueda expresar por ella misma su amor a la ropa Sí, pero ahora estamos en Llevenes Y luego vamos a promocionar también canales como El Niño de Blakley de la Díaz, no hay suscribir, por favor Y luego también al de Lobita, que se llama Neko Y al de Sara Salazar, Sara Salazar por ejemplo, sube canciones, aquí sí, se ve covers Laura, Lobita, sube, ¿qué sube? ¿qué sube? Sube videojuegos y grabaciones, cosas de anime más o menos Y luego ya subo variado, puedes encontrar textos, poemas, partes de película, vamos, de todo tengo Y así que nos despedimos con un gran beso hacia vosotros y que lo paséis genial